Este es un avión. Le voy a hablar, Ricardo, de una persona ídolo de PasofinoTV.com, un hombre que ha estado al lado de nosotros desde que estábamos a los principios en el Tropical Park en Miami, en nuestras transmisiones. Se identifica mucho con usted por el lado de Maraquero. Don Juan Carrión. Don Juan Carrión. Ave María, hombre, criador de la maracuyá de Carrión. Nada más ni nada menos. Ay, esa llegó así que me gustaba, Carlos. Terminó por acá en Colombia. Sí, señor. Desafortunadamente, al final tuvo un problema como de salud en uno de sus extremidades, pero que llegó a Carlos y me gustaba, por Dios. Y hay por ahí dos o tres hijos muy interesantes de ella. Ah, esa llegó buenísima. Hombre, a don Juan Carrión, un saludo muy especial. Lo apreciamos mucho. Se le quiere, Juan. Y, hombre, nos alegra mucho que Juan esté obteniendo el resultado durante, buscado durante todos estos años, criando caballos de paso fino allá en Sadua Ranches, al norte de la ciudad de Miami. Y le cuento que tiene un hijo de Bribón de San Isidro con una hija de su maraquero de Vitral. Sí, señor. Sí, señor. Hijo de Bribón, maraquero, un caballo bien caminado, muy fino como es característica. Y nos encantaron las crías, Carlos. Y nos encantaron las crías, Carlos. Sí, yo las crías, qué interesantes. Hay unas potrancas bastante y potros bastante interesantes. Me gustó mucho una alazancita especialmente. Sí, señor. Me llamó mucho la atención. Pero, en general, todas de muy, muy buen nivel. Qué bueno por Juan. Y la que ya está montadita, ya también empieza con ti. Creo que tiene tres o cuatro meses de estar bajo la silla. Y está mostrando cosas muy interesantes, Ricardo. Sí, sí. Juan siempre se ha caracterizado por dedicarse a la crianza. Él mismo es un hombre muy meritorio porque él mismo las amansa, les pone rienda. Él mismo las compite. Él mismo limpia la jaula, compra el cuido. Ese es un caballista integral. Exactamente. Sí, Juan, de verdad que es un hombre muy valioso. Y ha estado ahí desde su tierra natal, Puerto Rico, cuando se mudaron a la Florida con su familia dedicados al caballo de Paso Fino. Y nos alegra mucho de que esté obteniendo los resultados que está obteniendo ahora. Y le cuento que lo que más me impresiona de este hijo de Bribón de San Isidro es su belleza. Sí, lindo. Es un caballo con una estampa, Ricardo. Es un caballo, Carlos. Y esa combinación con Maraquero tiene que existir una finura. No, es que hablarle de Maraquero a usted y a Juan Carrión es como que le hablen a uno del sol. Ah, pero es que un hijo de Vitral y la Maraquita, hombre, qué más puede. Ese sí es de sangre azul. Sí, así es, hombre, Ricardo. Juan, un cordial saludo a usted, a toda su familia, al equipo de trabajo de Carrión, Paso Fino, Horses, allá en Sadoverranches. Ricardo Arango con Carlos López. Un fuerte abrazo desde Hablando de Caballos por PasoFinoTV.com. Repel Max HG. Adquiera este producto en la tienda de PasoFinoTV.com. Repel Max HG. La tienda de PasoFino.com.